Esta semana deciden en la Cámara de Representantes el juicio político a Donald Trump. De ahí pasa al Senado donde estaría a 67 votos, sí, a 67 votos de ser impugnado como presidente de los Estados Unidos. Pero los demócratas no pueden cantar victoria. Acuérdese que en la Unión Americana hay 100 senadores y la mayoría de ellos son republicanos. Republicanos que siguen ciegamente al presidente Donald Trump, como lo siguen ciegamente sus amigos de la cadena Fox News. Pero hasta ellos dieron a conocer una encuesta en la que revelan que el 53% de los estadounidenses consideran que Trump abusó de su poder. La verdad, la verdad, eso es micha y micha. Una opinión muy dividida aquí en los Estados Unidos. Como se ha dividido el debate sobre las identificaciones que podrían obtener los indocumentados, los inmigrantes, hoy, hoy tenemos una buena noticia, una victoria. Hoy muchas personas respiran tranquilos. A partir de hoy los indocumentados podrán obtener una licencia de conducir con todas las de la ley en Nueva York. Con esto, ya son dos estados de los 50 en la Unión Americana que permiten que los inmigrantes sin documentos puedan manejar libremente y a la vez puedan identificarse. Ojo, para identificarse sí, pero solamente al manejar. En otras noticias, la policía detuvo un joven de solamente 19 años acusado de derramar mercurio, ese peligroso metal líquido, en un Walmart, un restaurante de fast food y una gasolinera en Houston, Texas. Una persona resultó herida. Hasta aquí con la información desde esta fría ciudad de los vientos, desde este Chicago que se está congelando en estos momentos. Recuerde, queremos pedirle por favor que deje atrás la angustia, el miedo, con información, con noticias. Éntrales y me da la información. Yo soy Antonio Ruiz para La Octava. ¡Hasta la próxima!